Pastor, ¿está bien que un cristiano salga o se case con un no cristiano? El casarse con un no cristiano no es realmente una opción si el cristiano ha de permanecer obediente al Señor. Si un cristiano desea salir con alguien que no es cristiano, no es tan problemático, pero sigue siendo poco recomendable, ya que el objetivo final de las salidas es encontrar una pareja para el matrimonio. Un cristiano que esté considerando el matrimonio tiene una guía clara en 2 Corintios 6.14 que dice No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La idea viene de la granja. Si dos animales incompatibles comparten el mismo yugo, estarán continuamente trabajando el uno contra el otro. Es mucho mejor unir animales similares. La ilustración tiene una aplicación espiritual. Dos personas unidas de alguna manera y que trabajan en estrecha relación y colaboración deben compartir objetivos espirituales similares. Para ser fieles al texto, 2 Corintios 6 no hace mención específica al matrimonio, pero sin duda tiene implicaciones para el matrimonio. ¿Qué yugo más estrecho puede haber que el vínculo matrimonial? El mismo pasaje pregunta con toda franqueza. ¿Qué armonía puede haber entre el creyente y el incrédulo? Entonces, ¿qué pasa si un cristiano sale con un no cristiano? No están unidos en yugo. Y por lo tanto, el mandamiento de Corintios parece que no se aplica. Sin embargo, hay otras consideraciones. Primero, si el noviazgo es el preludio del matrimonio, entonces salir con un no cristiano sería una relación sin futuro. Si no quieres pescar un pez, no tires el anzuelo al agua. Segundo, el vínculo romántico es una fuerza poderosa que puede aplastar el sentido común y el fiel compromiso. Lo vemos en las vidas de Sansón, que se enamoraba continuamente de las mujeres equivocadas y del rey Salomón, quien, a pesar de toda su sabiduría, se dejaba llevar por un comportamiento pecaminoso. En tercer lugar, la Biblia dice, No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera Corintios 15.33 Por supuesto, no todos los incrédulos son malas compañías, en el sentido de que no todos ejercen una influencia abiertamente negativa. Pero siempre hay un principio espiritual implícito. La luz y las tinieblas no se mezclan. La decisión de salir o no con un no cristiano no es solo una elección relacional. También hay que hacer elecciones espirituales con respecto a una fe sin concesiones. Podemos y debemos construir amistades de calidad con los no creyentes, pero hasta ahí debemos llegar. Estamos en unión espiritual con otros creyentes en el cuerpo de Cristo y nuestras relaciones más importantes deben ser con otros creyentes. ¿Te gustaría un resumen de la respuesta a esta pregunta? Envianos un WhatsApp al más 595-971-430-222 o descarga el material totalmente gratis de esperanza.org.py Agradecemos al Pastor Lidio Vargas por tomarse el tiempo de investigar para responder a la pregunta de hoy. Dejanos tus preguntas bíblicas en los comentarios y solicita gratis el curso Profecías de Apocalipsis al 0971-430-222. Nos reencontramos en un próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!